Bueno, segundo video de la semana, estoy con mi primo Juan José y hoy vamos a hacer The Flappy Bird Challenge Básicamente lo que vamos a hacer es que cada uno tiene tres oportunidades para hacer el puntaje más alto Si yo hago el puntaje más alto que él, Juan José va a tener que comerse o tomarse mejor dicho Una pequeña malteada que lleva leche, chimichurri, whisky, alcaparras, mostaza, un huevo crudo Y para darle el toque del sabor, manejamos lo que es la granola ¿Listo? Este es el Flappy Bird Challenge ¿Listo? Tres oportunidades Voy a quedar aquí todo el día Ay ¿Cuántos hice? Once Once No voy por más Voy por más Ay, no, chingos Once es el mejor Once ¿Cuántos? Dos Cero Señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Voy a proceder al preparo Huevo Whisky Un poquito que se prende Alcaparras La salud La salud, la salud ante todo Mostaza Que darle un buen sabor con la mostaza Claro que sí Mostaza Leche Un poquito de leche porque si no, no sería una malteada Excelente Salsa chimichurri Porque hay que darle sazón Muy bien Y para el toque final Un poquitico de Y Procedo Procedo Vamos ¿Se va a vomitar? Vamos a vomitar aquí Y el vaso ¿Listo? ¿Todo? ¿Este usted no toma? No, yo gané Qué descarado Pero es que usted mantiene jugando ese hueco Usted también debería tomar ¿Se lo tiene que tomar tú? Sí No, yole No, yole No ¿Ves? No 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 Bueno, si les gusto, compartanlo, muchas gracias por todo, este es mi primo Moose, no olviden seguirnos, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, chao, peace.